El juicio es contra los policías que se acuartelaron Y es mi criterio, cuestión administrativa por razones políticas seguramente Se penalizaron y encontraron un fiscal que los acusó Y una cámara que dijo, es mejor que se debate en el juicio Y aquí estamos, en el juicio Entonces, de tal manera que yo tengo interesantes argumentos que exhibir Y que esta vez se atiendan, porque hasta ahora lo que me dijeron era que tenía que expresarme en un juicio Si quiere le cuento alguno Sí, sí, por supuesto, ¿cuáles son los argumentos para defender a esos policías? Empecemos el primero, ¿no? El juicio se vincula contra 58 policías Por desobediencia, por violación de deberes de funcionarios públicos Y por el uso indebido de su automotor Esas son las causas No hay ningún acusado por los saqueados Primera cuestión, digo yo Tendría la justicia que haber primero Como corresponde Puesto sentado en el vaquillo de los acusados Todos los ladrones y saqueadores Que hicieron lo que hicieron en Córdoba Primero Segundo tema A mí me parece sumamente interesante Que yo lo planteé Por eso la Cámara dijo Que tendría que repetirlo en el juicio Si está un delincuente Mi cliente Yo defiendo 42 Si son delincuentes El provecho del delito De acuerdo al artículo 23 del Código Penal Debe ser confiscado ¿Cuál es el provecho del delito? El aumento del sueldo ¿Usted conoce que le hayan sacado el aumento de alguno? No, no, por supuesto que no Entonces, ¿cómo puede ser que lo condenen O pretendan condenarlo? A 58 policías Mientras que 25.000 Cobran el provecho del delito Eso es que funciona como contradictorio No, es lógico lo que usted dice Lo que a mí me genera alguna duda es Por ejemplo, a ver Los policías reclamaban aumento salarial Reclamaban Tenían un problema político Y me parece que Al autoacuartelarse Dejan la ciudad librada a la buena de Dios ¿Y qué pasa? Ahí se mezclan el pillo con el desesperado Porque entre los saqueadores Debe haber habido ladrones profesionales Gente de mala fe Y pobre gente que fue a sacar comida Bueno, tengo dos respuestas para ese importante cargo Que seguramente van a repetir los fiscales No, no quiero ser yo No, no, no Yo hago una consulta de sentido común Para darle letra a ningún fiscal No, pero eso está en el juicio Eso lo vienen diciendo desde hace cuatro años Primera cuestión Y esto es importante Usted sabe que allá actuaron bandas organizadas Personal que iba en camionetas Sin duda Se bajaba con palos Levantaba las cortinas Rompía las vidrieras E instaba a la gente al saqueo No investigaron nada Yo voy a presentar testigos Que digan cuál fue esa modalidad Esta es una de las razones Por las cuales puntualmente No he pedido que venga el exgobernador de la Sota El exgobernador de la Sota Siempre acusó a Carlos Zanini El secretario legal y técnico de la Nación De haber dicho la frase Que después repitió, creo que el Capitanich Que se cocinen en su salsa Que los cordobeses se cocinen en su salsa Yo pedí que venga la expresidenta Pedí que venga Berni Pedí que venga Capitanich El tribunal no me aceptó estos testimonios Sí me aceptó la exministra El exgobernador La exministra de Montiolida Exacto Quien en ese momento Ministra de Seguridad Hoy ya no tiene Córdoba Ministerio de Seguridad Yo quisiera Espero que la Cámara me lo permita Que la provincia de Córdoba Conozca qué pasó esto Porque hasta ahora la versión La foto Es que la policía se acuartelaron Y que vino los saqueos, etc A mí me interesa Que quede claro Por qué fue los saqueos Y quién lo incentivó Yo no discarto que alguno puede haber aprovechado la ocasión Pero acá hubo gente claramente que incentivaba Y esto tiene nombre y apellido ¿Y quién es el nombre y el apellido? El gobierno nacional, el kirchnerismo Vamos a ver algo sobre eso Había una intención, siempre se dijo De eso se defendía de la Sota De estabilizar el gobierno de Córdoba Pero la intención era más que expresa Cuando estaba en pleno situación delicada No atendía los teléfonos La gendarmería no sé dónde estaba Bueno, vino la gendarmería Después que pasó todo Nos hizo un saludo y se fue Bueno, pero esa era una causa De la Sota estaba en Colombia en esa época Famosa la foto saliendo del aeropuerto Pero volvió esa noche El otro aspecto interesante que me interesa destacar Yo no niego que el acuartelamiento Es, en mi criterio, una falta administrativa No es un delito penal Y tan es así Que fíjese que la acusación No tiene que ver con los desmanes del saqueo La acusación es Violación de la Oficina del Público Llevar los autos a la base ¿Sabe cuál es la violación De la Oficina del Público? No atender la radio ¿Sabe cuál es la tercera? Usar la radio Para instigar Comunicarse entre ellos Exactamente Y la cuarta es No para todos Sino para 16 personas Un acto de desobediencia A una orden verbal 16 ¿Cuántos policías participaron de esto? Muchísimos más Bueno ¿Usted sabe por qué hay 16? ¿Hay por un lado y 40 por otro? No Porque hicieron un sistema por el cual El entonces jefe policía Un mal recordado Suárez Un matón que desempeñó la función Hizo una especie de Los llamó a los jefes de las compañías del CAP Y le digo ¿Por qué no me traen tres nombres cada uno? Y así no fue la energía Lo triste del caso Seguramente esto lo va a escuchar Pero es que el fiscal Garzón Adoptó la misma Receptó la lista que le mandó El jefe policía Y eso solo acusó De 5.000 tipos Hay que juntar 58 perejiles Que se hagan cargo Agentes, suboficiales ¿Son perejiles, Miguel? Los 58 Pero pregunto No había ningún oficial Todos cobran Esa es otra de las cosas Que vamos a tratar de probar La incentivación Que importantes funcionarios policiales Mandos medios Hicieron para que esto se cumpliera Que se cumpliera Y después son los que acusan El primero Se lo doy con nombre de apellido Suárez Ese matón que fue jefe de la policía Que entre otras cosas mentía Porque después dijo Que la caminera No se había No se había acuartelado Y yo voy a probar Que la mayor cantidad de autos Que había Era de la caminera Vamos a escucharlo A Joel Albarran Las inquietudes que tengan Las preguntas que tengan ¿Qué tal, Laura Ortiz Pellegrini? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Para imputar a alguien Hace falta Una sospecha Después hay un periodo De investigación Para que finalmente Se llegue al debate Para llegar al debate Al menos se requiere prueba ¿Cuál es esa prueba Con la que se cuenta hoy O el fiscal cuenta Con la cual Sus defendidos Llegan al juicio Y puntualmente Se pidió el sobresedimiento Y estimo Que no se dio lugar Primera cuestión La prueba Básicamente va a girar En torno a la desobediencia Es decir Una orden verbal De un policía Que se llama González Que le dice Según el fiscal Que se reintegren al servicio ¿Eso es todo testimonial? Todo testimonial Bien Prueba De la instigación Las supuestas grabaciones Digo las supuestas Porque no hay identificada Ninguna Voz de acá Prueba De la Violación 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 Que es la conexión Con la radio Ninguna ¿Cuál es otra prueba Que hay? Los ABL que estaban Nosotros no nos la dejamos Si estar en la base No fuera del directo Es más No los acusan De estar en la base Yo me tengo que defender De estos cuatro hechos Ninguno de esos Se refiere a la presencia De los acuartelados Pongámosle entre comillas En la base Así que Salvo la cuestión De la desobediencia Que seguramente Va a ser la más discutida El resto es casi técnico Y yo diría Aunque al fiscal No le gusta Político El hecho Porque esto ascendió Al proceso penal No porque sea Una ofensa penal Sino porque fue Una situación De orden político Que dijo Bueno Semejante situación Tiene que tener Una actitud eleccionadora Entonces hay que elegir Unos cuantos perejiles Que carguen Con la mochila Lo curioso es que Todos los otros Gozan del provecho Del motivo Por el cual Pretenden Condenarlos a esto Bien La última pregunta Es una cosa increíble De mi parte La última pregunta Habla que son Cuestiones técnicas Cuestiones por ahí Finas Del derecho Ahora este juicio Va a ser con jurados populares Y estimo yo Y me pongo del lado De la sociedad Es difícil Hacerle entender A la sociedad Que La policía Nada Tuvo que ver No hay ninguna acusada Si yo Como defensor Me tengo que defender De lo que me acusan El juicio Del saqueo Pregunto ahora A la justicia ¿Dónde está? Si hay que darle Repuesta a la sociedad De los que robaron De los que saquearon La primera respuesta Es Han pasado Casi 5 años O 4 años y pico Y no hay ninguno Condenado Entonces La justicia ¿Qué hace? Bueno Digamos que no hay que Esperar mucho Tampoco de la justicia Salvo excepciones Que son muy buenas Hay ejemplares De la justicia Que mejor No nombremos ¿No? Fueron anticorrupciones Un agujero negro Que tiene a la cabeza Un juez Que no sirve para nada Y que su misión Fue ocultar Todo lo que pasa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!